Salón negro su tricornio con pasotas y licotas, cruzañada y montes cruzañada, luna y montes y de casa en madrugada y morir tarde serena en soledad y de oro de platana llena guardia cibito mantiene vida llama terna, llama a la España silencio, vieron tus hijos la alimentan con su sangre quizá ya no se apaga no importa que sacrificio suponga perder la vida no importa que sacrificio suponga perder la vida sin calciera por la magia casi reza tu divisa casi reza tu divisa y la cumple día a día con la gente con entrega con la sonrisa con los labios y la cosa casi reza guardia cibito mantiene vida paraña materna la bola a España si la encendieron tus hijos la alimentan con su sangre esa llama no se apaga alivio del caminante de su familia silueta de su familia silueta alivio del caminante de su familia silueta que el miedo desaparece cuando llega la pareja cuando llega la pareja cuando llega la pareja la alimentan con su sangre esa llama no se apaga su casa es el cuantarillo su familia pañantera su familia pañantera su familia pañantera lleva polvo y a servicio y en el oro su bandera y en el oro su bandera y en el oro su bandera y se van claros y un mente cual es un sufrirera que se deje y a la patria que su amor no se apaga guardia cibito mantiene vida la llama materna llamó la faña si la encendieron tus hijos la alimentan con su sangre esa llama no se apaga Amar a España es en síntesis algo más que una afirmación es la realidad palpable del esfuerzo de los hombres unas mujeres y unos niños que por encima de criterios o disposiciones políticas cumplen sin pedir nada a cambio con el honroso deber que enmarca el lema el honor es su divisa con la sencillez que supone esta intención de esfuerzo el círculo ahumada amigos de la guardia civil al ofrecerlo al benemérito instituto quiere resaltar un especial agradecimiento a todo lo que es Torres Bermeja su dirección y a todos los artistas de su elenco que desinteresadamente con cariño y dedicación han colaborado en este disco a la compañía discográfica daga y a cuantos respetan y quieren a la guardia civil estrella lina y del de lig 123 Gracias.